Nacional Independiente 25,317 Motro, tu auto, tu familia Jim Barr, equipos que hacen tu trabajo más fácil Presentan Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir Laguna Hoy vamos a tener como invitado en el estudio a Henry Falcón Ex candidato presidencial, hace un año precisamente Se realizaron las elecciones presidenciales y al final de ese día Henry Falcón denunció un conjunto de irregularidades, de eso vamos a hablar por supuesto Al momento de comenzar la entrevista, pero antes quiero hacer mi comentario De todos los lunes y tiene que ver con una información que se filtró en días pasados Las conversaciones, los contactos, los primeros acercamientos indirectos o directos Entre representantes del Ejecutivo Nacional y representantes del Presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, líder de la oposición Esos contactos que se dieron a conocer Han generado mucha polémica Porque algunos factores políticos lo negaron Otros dijeron no estar de acuerdo De forma Off the record como se dice Pero en el fondo Estamos llegando A un punto en el cual Precisamente esa opción No debe descartarse La opción de la negociación Una opción que Quienes creemos en ella La hemos venido defendiendo desde hace mucho tiempo Sin complejos Sin complejos Sin temor A las voces que Estigmatizan esa posibilidad Esa opción Y es lo que yo le digo hoy A quienes tienen en sus manos La conducción de la oposición Estoy de acuerdo en que se tienen que explorar Esas vías de negociación Pero sin complejos de culpa No están cometiendo ninguna traición Ni al país Ni a los electores Ni a sus postulados políticos No están vendiendo nada Sino simplemente Explorando una vía Para la solución del conflicto político Que se ha profundizado en Venezuela Precisamente A propósito De las elecciones que tuvieron lugar El año pasado Hace un año exactamente Es decir Esa propuesta Que se venía planteando De la necesidad de explorar De buscar mecanismos de negociación Hoy Se está acercando A la realidad Va a tener éxito ese proceso No está garantizado Pero Bien vale la pena Hacer ese esfuerzo No solamente por la paz del país Sino también Por garantizar mecanismos Que permitan avanzar En los cambios que requiere Venezuela Sin confrontación violenta Yo creo que ya De por sí El que se esté haciendo ese intento Merece el apoyo Del país Creo que no se debe hacer caso A los factores Que estigmatizan la negociación Creo que es un camino adecuado Es el camino correcto Es el camino que Nos puede evitar Mayores dolores Y mayores Situaciones trágicas Para Venezuela Así que En lo personal Pues Y creo compartir La opinión de muchos venezolanos Esa es una vía Que tiene que explorarse Y lo repito Sin complejos de culpa Ningún líder opositor Tiene que sentirse culpable De nada Por sentarse en una mesa A conversar O porque haya conversaciones Trianguladas Eso creo que Tiene que Dejarse de lado Para que avancemos En una pronta solución Al conflicto político Que vive Venezuela Hasta aquí mi comentario de hoy Y le doy la bienvenida A Henry Falcón Saludadim ¿Cómo está todo? Bueno muy bien ¿Cómo van las cosas? De un año para acá Te creció la barba Me creció la barba No de un año no No lo sé yo lo sé De unos días para acá De unos días para acá New look Hay que reinventarse Como hay que reinventar la política Tú lo decías ahorita No tener complejo Yo creo que Sin duda alguna La La política Siempre será más eficaz Que las guerras Y las invasiones ficticias Esto que está ocurriendo Sin ningún complejo Sin temores Porque el asunto es Cuando nos neutralizamos Cuando nos paralizamos Por los efectos Que se generan A través de las redes sociales No Eso es lo correcto La salida Debe ser Política Y la salida política Es eso La negociación La concertación El entendimiento Sin temores Sin complejos Siempre nosotros Hemos sostenido Esa tesis Más temprano Que tarde Por la salud Del país Tenemos que llegar A un acuerdo A un acuerdo Nacional Que nos permita Una verdadera Transición Para la constitución De un gobierno De unidad nacional No hay otra Vladimir Si queremos De verdad No solamente Solucionar el problema Que tenemos actualmente La crisis política La situación De cajo estructural En materia económica Los grandes desequilibrios De lo social Y además Para que ello Pueda generar Un efecto positivo Futuro Necesitamos gobernabilidad De estabilidad En el país Y eso solo Lo garantiza Un acuerdo Para una verdadera Transición Una transición Donde no se persiga Una transición Donde no haya Elementos de perturbación Desde su propia concepción Y siempre hemos sostenido Que la La negociación La concertación Como solución Y más que eso El verdadero entendimiento Que nos lleve A un escenario De paz Y de tranquilidad En el país Es la aspiración Ya no solo De los venezolanos De la comunidad internacional Ahora ustedes Como dirigentes políticos Parte De la alianza opositora Han sido informados De este proceso De conversaciones Tuvieron conocimiento De este inicio Pues de contacto Que todavía no está Muy claro Cómo se está desarrollando No lo tuvimos Pero nos satisface Y lo acompañamos Y lo respaldamos De manera inequívoca Porque como tú decías Es el camino Correcto Es la aspiración De las grandes mayorías Y dejar de lado Las voces agoreras Que convocan A la violencia Que convocan Al atajo A las salidas Por la fuerza Porque la violencia Jamás Ha podido Acompañar Procesos Transicionales En condiciones Regulares En ninguna parte Del mundo Y nosotros Estamos seguros Que la salida Por la vía violenta O sea La guerra Lo que hace Es que eterniza El problema No se convierte En una solución Sino en una gran complicación ¿Qué fue lo que pasó Con los procesos anteriores De acercamiento De negociación Las cuales En algunos de esos procesos Tú participaste directamente ¿Qué fue lo que llevó A que esos procesos No cristalizaran Realmente Por lados Por lados De la responsabilidad Que tiene el ejecutivo Y también de la oposición ¿Qué es lo que no permitió Que eso cuajara? No, yo participé En el primer Encuentro de diálogo El primer encuentro Yo creo que fue Muy importante Allí El mismo Atrincheramiento Ideológico Del gobierno Por otro lado También Los factores Extremistas De la oposición Y la negativa Esa A lograr Unas concreciones Claras En ese primer encuentro Que nos ha podido evitar Toda esta tragedia Que estamos viviendo En el país Bueno Generaron en algunos Reticencia Para poder Concretar cosas Que eran perfectamente Posibles En aquel momento En el segundo diálogo O la segunda Posibilidad De encuentro La hubo Allí hubo también En mi opinión No hubo una agenda clara El gobierno Jugaba mucho A dilatar Para ganar Tiempo En esto Creo que en la tercera Ocasión Del diálogo En República Dominicana Ocurrió lo mismo Se niega La posibilidad De encuentro Y después Se convierte En un gran retroceso Cuando se ven De cara al país Que han sido descubiertos Quienes niegan Esa posibilidad Pero está hablando Del ejecutivo O de la oposición De ambos De ambos O sea Hubo gente Que se estaban Sentando con el gobierno Y negaban La posibilidad De ese Diálogo De esa negociación Por eso Esto hay que verlo Con mucha Claridad Y con mucha Diría yo Con mucha certeza Cuando se tiene De frente Un problema Que verdaderamente Compromete A las grandes Mayorías del país Fundamentalmente A los sectores Más pobres Vladimir Nosotros no podemos Aspirar Que los tiempos De la política Sean Primero que los tiempos De la gente Hoy los tiempos De la gente Son perentorios Son determinantes La gente se está Muriendo de hambre No hay medicina La gente se muere De mengua El problema De los servicios Públicos Es caótico Hay un descontrol Total del estado Venezolano Un descontrol político En todos los órdenes Y ello amerita Que nosotros Los políticos Tengamos responsabilidad Frente al país Y frente a esas Grandes mayorías Tenemos que hacer una Y tomar las grandes Decisiones Que demanda el pueblo Para la solución De sus problemas No para la complicación De ellos Al día de hoy Con eso vamos a regresar Henry Al día de hoy El gobierno Si está obligado Se siente en la necesidad De negociar O el cuadro No ha variado En ese sentido Vamos a hacer la pausa Y ya volvemos Ya regresamos Con Henry Falcón Henry Falcón A la una Nuestra etiqueta Para el día de hoy Los invitamos A seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba Globovisión En Instagram Arroba Globovisión En Facebook Globovisión En Telegram Globovisión Piso Oficial Si quieres volver A ver este Y todos los programas De Globovisión Visítanos Y suscríbete A nuestro canal De YouTube Soy Globovisión ¡Suscríbete!